Bombazo de Isabel Pantoja por Gran Hermano VIP tras la presunta ruina económica que tiene bombazo del diario Informalia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog. Estamos en La Verdad Digital, los que no estáis suscritos os invito a que os podáis suscribir a este canal. Os voy a leer una información que esto es brutal porque parece ser que Isabel Pantoja podría entrar en Gran Hermano VIP. Mirad lo que publica el diario Informalia porque tras graves problemas económicos que incluso le han llegado a cortar la luz, según publica el diario Este Luz Encantora, pues bueno, Isabel Pantoja podría entrar en Gran Hermano VIP. Ya sabéis que cuando echan a uno, entra a otro, ¿no? Isabel Pantoja, angustiada por su ruina económica, puede salvar a Mediaset. ¿Entrará en Gran Hermano? La noticia es mucho más larga, pero yo la he ido resumiendo para que no sea tan larga, con lo importante que os quiero contar en este vídeo, para que no os perdáis ningún detalle, ¿no? Ahora, como venimos adelantando, desde hace mucho tiempo las numerosas deudas ahogan a Isabel Pantoja y Hacienda. Pone a la cantante contra las cuerdas en términos económicos. Ya se llevó a la agencia tributaria la caja de su concierto en Sevilla a finales de septiembre. Comenzó su nueva gira con la excusa de conmemorar sus 50 años de carrera musical. Tampoco le quedan propiedades para vender porque la cantante lo tiene todo embargado o con alguna deuda. Solo le resta deshacerse de lo poco que le queda y empezar de nuevo a sus 68 años. Sin hablarse con sus hijos, dicen que no va a ir a la boda de su hija. Y tratar de evitar con ayudas de amistades, y no le quedan muchas, sino el hambre, la precariedad. Este verano ya llegaron a cortarle la luz encantora. Situación desesperada, deudas, embargo, angustia por no poder pagar los recibo. La desesperación de Isabel Pantoja es de tal calibre que no podemos descartar nada. Si a esto le sumamos la crisis generalizada de Telecinco y en concreto la discreta audiencia del programa más importante de la cadena, o sea, Gran Hermano Bip, no sería demasiada sorpresa que entrara en la casa de Guadaliz y se encontrara con la madre de su nieto y otros personajes de medio pelo. Previsiblemente daría alas a la peor edición de la historia, con una Marta Fliss un tanto desubicada. Hace cuatro años pocos daban crédito a la noticia de que Isabel Pantoja entrara en Supervivientes y que la veríamos encerrada durante meses, pero duró 10 semanas, 70 días de supervivencia, con escasez de comida y con complicadas pruebas. Dicen que se llevó 800.000 euros en poco más de dos meses en la isla. La idea es gratuita, Pantoja no. Bueno, brutal la información que ha publicado el diario Informaria, ¿no? Porque se estaría barajando la posibilidad de que Isabel Pantoja entrara a Gran Hermano Bip, ¿no? Pues para recomponerse económicamente y recomponer sus deudas que tiene con Hacienda, ¿no? Algo que evidentemente, y más si se diera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la semana que viene, que ya sabéis que la semana que viene se casa su hija, bueno, pues esto sería un bombazo pero brutal, ¿no? O sea, su hija casándose y ella en Supervivientes. Oye, que si no se llevan bien madre e hija, pues mira, eso es lo que hay. Bueno, y aparte de otra cosa que, bueno, al final y al cabo hay que reconocer que, bueno, pues Isabel Pantoja, claro, ha adoptado a Chabelita, pero no para, a lo mejor para ella, no es como una hija. Claro que la quiere, la quiere como una hija, pero no es lo mismo y las que sois madres que habéis dado a luz, me vais a entender, nunca va a ser lo mismo cuando tú pares a un hijo o una hija que si tú lo adoptas, ¿no? O sea, nunca va a ser igual por mucho que se quiera dar opiniones de otro tipo, nunca va a ser igual. Por ejemplo, yo, yo no soy padre, pero yo os digo lo que, como yo pensaría, ¿no? O sea, claro que tú puedes adoptar un hijo y lo puedes querer un montón, el hijo que tú has adoptado, pero nunca a lo mejor lo vas a querer igual. Y ojo, hablo sin ser padre, nunca a lo mejor lo vas a llegar a querer igual sin que tú hayas sido el que ha hecho el acto ese con tu mujer o con tu novio o con tu novia o lo que sea y haya venido a la luz una criatura que no es lo mismo que, bueno, pues adoptar a un hijo. Nunca va a ser lo mismo. Pero aquí no se trata de eso, se trata del bombazo que sería que Isabel Pantoja entrara en Gran Hermano VIP con las fechas claves que estamos hablando de que Chabelita se casa con Arraf, que falta muy poquito, que es la semana que viene, en concreto el día 13 de octubre. Y bueno, pues todo esto, pues una auténtica bomba de relojería, ¿no? Como siempre os voy a decir, dejarle un buen like al vídeo, darle máxima difusión, compartirlo el vídeo porque es una bestialidad todo lo que se está rumoreando porque vosotros imaginaros a estas alturas que estamos que Isabel Pantoja de verdad entrara en Gran Hermano. Vamos, sería una auténtica, vamos, bomba, 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 pero bomba donde las haya. Y no me extrañaría, ¿qué os digo yo? Porque una persona cuando tiene problemas económicos, siempre dentro de una prudencia, echa mano de lo que sea, ¿no? Lo único que yo, bueno, pues de alguna manera no me gusta es que una mujer se eche a la profesión más antigua del mundo debido a los problemas económicos, pero los respeto porque cada uno es libre de buscarse la vida como quiera. Comentad, opinad, suscribid a los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.